Muy bien, seguimos aquí en vivo en Pura Vida cada día. Nos queda un ratito así de programa, vamos a aprovecharlo porque justamente estamos en la semana de vacunación y hay una nueva campaña, la vamos a compartir con vos, la vemos. La poliomielitis es una enfermedad que ha dejado graves efectos en la historia de la humanidad. La transmisión puede ser de persona a persona o por ingerir agua o sustancias contaminadas con el virus. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible. En algunos casos puede ser mortal. Afecta con mayor frecuencia a bebés y niños menores de 5 años. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud viene impulsando la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, una alianza internacional para lograr un mundo sin poliomielitis. Gracias a esta iniciativa, a la vacunación masiva contra la polio y a su instauración como política de Estado en numerosos países, se pudo eliminar la enfermedad en casi todas las regiones del planeta, incluida la Argentina. Sin embargo, en algunas comunidades de Asia, la enfermedad sigue presente, con el riesgo latente de afectar a otras poblaciones. Para erradicar definitivamente la poliomielitis, es fundamental vacunar a todos y cada uno de los niños y niñas del mundo. Nuestro país forma parte de esta iniciativa mundial. Hoy, la Erradicación Definitiva de la Poliomielitis es posible. ¡Chao Polio! ¡Juntos podemos hacerlo! Bien, la semana, bueno, esto es la semana de la vacunación, es importante recordar que en Argentina está erradicada la polio, pero esta es una campaña a nivel mundial para poder erradicarla definitivamente y decirle chao polio, como decía en este caso el tape. Y recordar que dentro del esquema de vacunaciones, hay otras vacunas que tenemos que darnos. Mañana nos vamos a dar la vacuna antiripal, todo el estudio, todos los que estamos acá presentes, vamos a vacunarnos y vamos a seguir tomando esta semana de la vacunación como eje de todo lo que vamos a hablar esta semana sobre la importancia de vacunarse, quiénes no se vacunan, cuáles son las desventajas de no vacunarse, pero vamos a hacer mucho hincapié en que vos te prevengas y nosotros también. Fantástico.